¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Yasser, arroba Kira Reiko en Twitter, y estoy aquí en Campus Party. Fue como la primera parte, tal vez esencial, de mi vida como emprendedora. Como a todos, de cierta manera, en cualquier época de su vida, Internet les ha dado la posibilidad de aprender. Sobre todo lo que más disfruto es poder platicar con gente, con campuseros, y aprender de ellos, sentarme con ellos, hablar y compartir ideas, y creo que eso es lo que realmente hace el evento tan único y especial.